Hay más de 30.500.000 ciudadanos en condiciones de votar. Hay 90.600 mesas, 13.500 escuelas, hay 180.000 autoridades de mesa. Está dado todo para que se dé absolutamente en condiciones normales. Vamos a tener un padrón totalmente nuevo, con mayores medidas de seguridad, a partir de que el nuevo documento nacional de identidad empezó a incorporar datos biométricos faciales. Así que nos vamos a encontrar con que muchos ciudadanos van a tener en el padrón su propia foto. El ciudadano después que vota va a firmar el padrón también como medida de seguridad y el presidente de mesa le va a entregar un comprobante, un troquel. Es importante tener en claro que se puede votar con cualquier documento, libreta de enrolamiento, libreta cívica, el documento verde, el documento celeste, tanto libreta como tarjeta, incluso aquella tarjeta que dice no válida para votar. En el día de hoy ya se están destinando los hombres del ejército como la fuerza de seguridad a cada una de las escuelas. Mañana van a recibir las urnas que van a estar bajo la custodia, hasta el domingo a las 7.30, cuando llegue la autoridad de mesa designada por la justicia electoral y la fuerza de seguridad le haga entrega de la urna. La ley establece que a partir del cierre del comicio electoral, que son las 18 horas, posteriores, 3 horas después, recién se van a conocer los datos provisorios que vamos a dar esa información desde esta sede del Correo Argentino. El 87% de las actas de escrutinio van a ser escaneadas por primera vez, en medio de diferencia con elecciones anteriores que eran a través de telegramas. Esto va a dar mayor fidelidad, mayor rapidez. El acceso a esta información va a estar disponible en este centro de cómputos a los fiscales generales de las fuerzas políticas, como sí también a los apoderados nacionales de las fuerzas políticas, para que tengan acceso directo. A ver, el escaneo del acta de escrutinio con la carga que van haciendo los data centers, en este caso, que van a trabajar para este operativo. Los argentinos tenemos una cultura cívica, democrática, tenemos niveles de participación realmente muy importantes. Ustedes recordarán en el año 2011, cuando se llevaron adelante las primeras primarias, se sembraron dudas con respecto a los niveles de participación, y bueno, superó el 80% el nivel de participación. No debería haber ningún motivo para que eso no ocurra.